¡Ahora dos, piernas arriba! ¡Ahora tres, piernas arriba! ¡Ahora tres, piernas arriba! Hemos tenido un desayuno cierto. Hicieron las tías de las cero. Hemos tenido un desayuno, un tipo de desayuno distinto al primero. Hicieron algunos profesores y el que viene... Yo se los organicé para que lo disfruten. Es una cosita para cada uno. Vamos al laboratorio. Al menos yo no pensé que nos tenían una sorpresa. Y en verdad es súper lindo porque demuestra como el cariño que nos tienen a nosotros. No puedo creer que este sea como el final, saber que no voy a venir más. Y perder la costumbre de venir acá va a ser extraño. Se siente raro porque uno está acostumbrado a venir al colegio, a levantarse en la mañana y cumplir con una rutina. Entonces, es raro ya no hacerla más. Porque ya no voy a tener a tu mamá que te diga, oye, levántate, anda al colegio. O en mi caso, que me tiraron de los pies porque yo soy súper floja para levantarme. Entonces, ya no voy a tener esa costumbre. Y va a ser extraño ya no estar con mis amigas todo el tiempo. Todavía no logro dimensionar tanto que este es nuestro último día y yo creo que me va a llegar de golpe más raro. No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. Es lo que más destaco del colegio, que solo los profes... Pucha, perdón, pero son la raja. Son los profes que no se van a encontrar en cualquier lado y que quizás más a futuro no tengan. El profesor de Biología, que es la profesora Giete, y el profesor de Química fueron súper importantes para mí. Me ayudaron a crecer en todo sentido y gracias a ellos soy la persona que soy. ¿Arrollar el profesor? La vida son momentos. Muchos momentos sí. ¿El colegio? Es un momento. Y ahora que se acabó, puedo decir que ha sido un momento feliz. Porque he estado con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué más les puedo demostrar? Lo que los quiero. Todo lo que he hecho por ustedes es porque a cada uno de ustedes los adoro. Han sido mis bebés. Los he cuidado igual que hijos, poniendo la cara en inspectoría, prestándoles ropa cuando se sacan malas notas. Pero siempre fue porque tenía fe en que íbamos a llegar al puerto finalmente donde llegamos. Salen maravillosas personas al mundo. Y eso hace que ame aún más lo que amo. Gracias, chiquillos. Gracias por todo. ¡Bando! 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 Quiero decirle a alguien muy especial que le hiciera a cada uno de ustedes unas palabras. Yo de verdad que he tenido mucha suerte de tenerte como mi hija. Siempre noté lo sensible, inteligente y criteriosa que eres. El abuelito decía siempre por ti que eres una mente superior. Yo también lo creo. Pollito mío, disfruta siempre de la vida, igual como lo hacías cuando eras pequeño. Cuando soñabas con ser profesor, carabinero, doctor de animalitos y tantas cosas más. Quizás que vas a elegir hoy y lo que sea que elijas que te haga muy feliz. A lo mejor no será fácil, pero con determinación y esfuerzo todo se puede lograr. Ahora solo depende de ti, de las ganas que le pongas. Tienes las herramientas y sabes usarlas. Sueña y mira alto, tú puedes. Yo confío en ti. No debiese decir esto, pero aún eres mi bebé. Esfuérzate al máximo ya que pasas a otra etapa de la vida en donde las cosas son más complicadas. Y también entretenidas. Disfruta todos los momentos porque en la vida estos se viven solo una vez. Sigue adelante y te respeto. No olvides que te amo con todo el corazón. Te amo hasta el infinito y más allá. Papá. Pequeña bebé, si me dieron a elegir una hija, te elijo a ti. Te soñé y eso fue mucho antes que nacieras. Ahora tú vas a vivir mi sueño y que por esas cosas de la vida, causalmente, también es tu sueño. Que Dios te bendiga y te acompañe y te cuide siempre. Te amamos ahora y siempre, papi y mamá. Necesito que comiencen a preparar las cosas. Despídete, es el momento de decir adiós. Recuerda que los que se quedan no lo pasarán mejor. El primer día de cuarto medio siempre quise salir. Siempre yo decía, ya quiero irme del colegio, quiero entrar luego a la U. Pero hoy día, justamente hoy día, fue el día en que más emoción me dio. Nunca pensé que iba a llorar tanto. Termina una etapa, se vienen nuevos desafíos, pero también uno deja todo como lo que lo formó. Deja su casa, su base. Entonces, uno por eso siente distresa, pero la ve alegría. No es tristeza, sino que emociona el sentimiento. Emoción, ansiedad, por saber lo que va a pasar. ¿Cuánto paso? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ha sido largo el viaje... Gracias.